Bueno, la verdad que una noche hermosa, maravillosa, sobre todo para los militantes del campo nacional y popular de Barranqueras. Hoy se conformó la mesa de Maza Rossi, Maza Presidente, liderada obviamente por nuestra Intendenta Magda Zala y amplios sectores de la localidad, distintas fuerzas políticas y obviamente con la presencia de los candidatos a diputados nacionales y a parlamentarios del Mercosur que nos acompañaron, también otras autoridades como la Senadora Nacional Marín Pilati Vergara y bueno, hemos compartido un lindo lanzamiento, la verdad que con mucha mística como nos gusta a nosotros e inyectando un poco lo que tiene que ver con la energía para poder salir a caminar casa por casa estas últimas semanas llevando el mensaje y la propuesta de Unión por la Patria que tiene que ver un poco con defender este modelo de país que nosotros entendemos de la producción y el empleo.